Hola, amantes de el tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque hoy os traigo un poquito de opinión sobre Naomi Osaka, que anunció que no realizaría ninguna rueda de prensa en Roland Garros. El por qué, según ella, por salud mental. Pues las ruedas de prensa pueden generar dudas en los deportistas, comentó la nipona. Así pues, tras ganar la primera ronda de Roland Garros, no atendió a los medios de comunicación, algo que, como sabéis, es obligatorio, se gane o se pierda. Y por tanto, obtuvo la sanción económica que es de 15.000 dólares, algo insignificativo para el actual número 2 del ranking. ¿Y qué opinan los otros tenistas de lo ocurrido? Pues Asli Barty, actual número 1, dijo que la prensa forma parte del trabajo de las tenistas profesionales. Novak Djokovic lo corroboró, diciendo que son parte de la vida del circuito. Pero también, entendiendo a Osaka, añadió, a veces el paso por la rueda de prensa pueda ser desagradable. Por último, Nadal comentó que respeta la decisión de Osaka, pero que sin la prensa, sin la gente que viaja para escribir sobre nosotros, no seríamos los deportistas que somos en la actualidad. No tendríamos el mismo reconocimiento, la misma popularidad. Los medios de comunicación son una parte importante de nuestro deporte. Eso es lo que dijo el español. Ahora bien, ¿qué ha dicho Osaka tras la confirmación de la multa? Pues lo siguiente, que la ira es una falta de comprensión. El cambio incomoda a la gente. Una frase con cierto nivel filosófico, pues es cierto que muchas veces a lo que no se comprende se le ataca, o en este caso para ella se le multa. Pues quieren mantener la tradición. Si alguien quiere cambiarla, lo ven como una ofensa y eso se debe castigar. Y sí, en parte puedo estar de acuerdo con que la prensa haga preguntas absurdas, al igual que preguntas tan agudas que hagan daño. Pero para mí, sin duda, sigue siendo parte del tenis. Pues tu trabajo como tenista no acaba cuando terminas el partido, sino cuando llegas a tu casa. ¿Pa' tu casa? El tenis no es como otros deportes de equipo, es solitario, donde estás compitiendo contra otra persona que ha llegado a estar en frente tuya y que se ha machacado para estar ahí, para ganarte a ser posible con un 6-0 en cada set, para demostrar a sí mismo y a los aficionados que en ese momento es mejor que tú. El tenis no solo es constancia, es exigencia, mentalidad, adrenalina, es competición. Y al final, ambos oponentes están solo frente a frente, con sus pensamientos llevándolos como pueden y, por supuesto, sin ayuda externa. Y una vez que se finalice el partido, los periodistas están ahí para saber qué ha sucedido y tú debes sobreponerte a lo que haya ocurrido y resolver las dudas de ellos y de los amantes del tenis, no de tus seguidores en Twitter. Pero Pablo, en dobles no estás solo. Calla, anda, vete a jugar al pádel, me cago en panini. Ahora, pasemos al nivel económico. A ver, el tema de los castigos está bastante mal llevado. Ya lo he comentado alguna vez, sobre todo cuando Kirguio se estaba licenciándose para ser el número uno en el ranking de gilipolleses. Pues a este, como a tantos otros, se le han puesto multas económicas. Pero ya me dirás tú qué daño le hacen los 15.000 dólares de multa a Osaka, cuando ésta lleva ganado casi 20 millones de dólares. Por supuesto, no estoy descontando Hacienda, el pagar a su equipo, viajes, al igual que no estoy añadiendo los patrocinios, anuncios, inversiones que haya hecho. Lo que quiero decir es que la multa no le genera nada. Es como si yo aparcara mal y la multa fueran 20 céntimos. Pues así me da igual seguir aparcando mal. Si con ello estoy más cómodo, ¿por qué no? Pero los 15.000 dólares no hacen daño a este tipo de jugadores. Quizás a Dustin Brown o incluso a alguien que lleve poco pueda suponer un desembolso enorme al apenas obtener beneficio económico. O incluso viajar a torneos obteniendo pérdidas. ¿La solución de esto cuál sería? Pues quitarle, además de una cantidad económica proporcional, lo que la mayoría desea, que son los puntos ATP. Si le quitas unos cuantos puntos y además le prohíbes la participación al torneo, ya verás como nadie falta a la rueda de prensa. Ahora bien, tanto la sanción económica como la de los puntos ATP debe ser gradual, porcentual, adaptándose al tipo de tenista. Para terminar con el caso Oseka, decir que si ésta sigue faltando a las ruedas de prensa, se le eliminará del torneo. Lo cual me parece bien, pero como ya he dicho, insuficiente. Pues si pierde y no se presenta a los medios de comunicación, la sanción de expulsarla del torneo sería absurda. En fin, ¿qué os ha parecido esta noticia? ¿Os gustaría que comentara alguna otra cosa respecto al mundo del tenis? Coméntamelo y mira la descripción donde te dejo el Discord de tenis para hablar de estas cosas y más. Además de videojuegos de tenis. También tenéis el Twitch donde realizo algunos directos. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!